Mientras nosotros pasamos con más información. Buenaventura cuenta con 60 nuevos estudiantes que se capacitaron en el área de la salud. Esto es para prestar algún tipo de ayuda cuando lo requiera el Comité Local de Emergencia. 60 estudiantes del Programa de Seguridad y Salud Ocupacional recibieron una capacitación que duró cerca de dos días. Esto con el fin de no solo fortalecer sus conocimientos en el campo de la salud, sino también en la atención de situaciones de riesgo, primeros auxilios y desastres naturales. El grupo que participó dio a conocer los beneficios de obtener nuevos conocimientos en estos campos tan importantes. Muy buena, puesto que de esa capacitación aprendemos a cómo prevenir desastres. Los tutores por su parte se expresaron conformes con el trabajo realizado por los 60 estudiantes, quienes estuvieron a la altura de la exigencia de esta ampliación de conocimientos. Hacen parte de la carrera técnica de Sanidad y Seguridad Ocupacional y a través del programa de Salud Ocupacional aparecen las brigadas de emergencia y se las hemos entregado hoy al Clopat de Buenaventura para que ellos también en cualquier momento o eventualidad puedan ayudar a socorrer a estas personas. Además de contribuir en su vida personal, estos 60 jóvenes podrán ayudar en cualquier catástrofe que se presente en la ciudad, ya que en conjunto con la Oficina de Atención y Prevención de Desastres se coordinarán actividades donde puedan intervenir. Y esto ha sido todo por hoy en el noticiero de Buenaventura, el informativo que todo el mundo ve. ¡Feliz Fuente Festivo! ¡Feliz Fuente Festivo!